Esa loca, no te olvida Te buscaré, mande unido a pared Maldito te lo juro Váganos por mi amor Te esperarás, mande unido a tu corazón Y el envío que le daño Vente en el cielo Vente en el cielo Esa loca, no te olvida Te buscaré, mande unido a tu corazón Maldito te lo juro Váganos por mi amor Te esperarás, mande unido a tu corazón Y el envío que le daño Vente en el cielo Te buscaré, mande unido a tu corazón Maldito te lo juro Vente en el cielo Tú eres, mande unido a tu corazón Vente en el cielo Vente en el cielo Vente en el cielo ¡Suscríbete al canal!